En los últimos minutos de Simplemente Corrientes, escuchamos con atención la reflexión semanal del Padre Roberto Pini. Buenos días, queridos hermanos. Este fin de semana te propongo meditar brevemente acerca de una de las solemnidades y día de precepto que la Iglesia tiene reservado para su madre, que es la Asunción de María como rezamos en cuerpo y alma a los cielos. Cada 15 de agosto la Iglesia hace memoria y celebra este episodio, este acontecimiento de que María fue llevada en cuerpo y en alma a lo más alto del cielo. De esa manera ella ya participa de un modo anticipado la resurrección a la que nosotros estamos llamados también a participar el día del juicio final cuando Jesús venga en su segunda venida. Bien podemos decir que María es aquella que estando en lo más alto del cielo es la que alimenta y alienta nuestra esperanza como cristianos, como discípulos de sus hijos, como iglesia y como pueblo de Dios peregrino en el tiempo a fijar nuestra mirada en la Trinidad misma porque allí es la meta hacia la que nos encaminamos. Ella nos dice que es posible alcanzar con su presencia, es posible alcanzar también nosotros de esa gloria de la que ella participa y la que su hijo de un modo anticipado lo ha hecho vivir porque ella de un modo particular ha vivido el misterio no sólo de la encarnación sino de la muerte y la resurrección de su hijo. Así como para el misterio de la encarnación Dios Padre le aplica anticipadamente los méritos de la pasión de Cristo a nuestra madre, también podemos decir que porque ella estuvo asociada en el momento de la pasión y aguardó con una fe inquebrantable la resurrección, ahora su hijo la hace partícipe de ella. Nosotros en Occidente recordamos como la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. En Oriente recuerdan el día de la dormición de María pero que Cristo es aquel que viene y busca a su madre no permite que ella sea alcanzada por la corrupción del sepulcro sino que es llevada a lo más alto. Y el texto del libro del Apocalipsis nos habla de esta mujer vestida de sol del arca de la alianza que ya está en el santuario de Dios hacia el que nosotros nos encaminamos y peregrinamos como pueblo. Que ella esté en lo más alto del cielo no significa que esté más lejos de nosotros al contrario, cuando más alto está mejor puede mirar y cuidar de sus hijos. Y recordemos siempre aquella frase en el misterio pascual mismo que nosotros meditamos el Evangelio de Juan cuando ella está al pie de la cruz y le dice, mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre le dice al discípulo al que él amaba. De esa manera, ella también en los momentos más difíciles de nuestra vida o de nuestra historia personal siempre está a nuestro lado. Cuando la cruz se torna más pesada ella está siempre para sostenernos en la esperanza, en la fe pero también movilizarnos a la caridad y al compromiso con aquel que menos tiene. Que tengas un bendecido fin de semana y Dios nuestro Padre derrame su bendición sobre vos y tu familia y de un modo especial sobre los que están enfermos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.